Bueno, aunque esté uno en casa entrenando, vestido de ciclista, menos el casco. Así uno también ayuda un poco a meterse en el papel y a motivarse los días que no apetece entrenar como hoy. Pero bueno, yo voy a hablar un poco del entrenamiento que estoy llevando específico para tu balón. A mis 46 tacos. Y cómo compaginarlo el día a día o cómo sacar tiempo para entrenar. Y ya que voy a hablar de ciclismo y de correr, que es de vosotros Don Gualdón, me habéis hecho una pregunta y voy a aprovechar el canal y el vídeo para responderla. Habéis oído alguno, que si montas mucho en bici y luego en correr, pues te aporta la zancada, que si corras mucho luego montas en la bici y no abrindes igual porque el músculo no sé qué, no. A ver, si te centras mucho en montar en bici, montar en bici, montar en bici, dejas un poco de lado y correr, luego vuelves a correr, lógicamente tienes que adaptarte otra vez a correr. Y si solo eres corredor y de repente empiezas a montar en bici, pues te tendrás que adaptar. No son músculos antagónicos, trabajamos los mismos músculos prácticamente. Solo que se tocan de maneras diferentes en un movimiento que en otro. En un movimiento corriendo tienes impactos, por ejemplo, que la bicicleta no tienes. Y en la bicicleta pues tienes unas rotaciones que corriendo no llegas a hacer todo ese recorrido. Pero os voy a responder de una manera más sencilla. Descargaos un vídeo de YouTube de un campeonato del mundo del tiradón y ves a los a Darza, a Anoya, a los hermanos Broly, a uno de los top mundiales, como corre esa gente, como montar en bici y como nadar. Corren a ritmos de olímpicos, de los top mundiales, o sea, a 250 kilómetros, nadan como los nadadores profesionales olímpicos y montan en bici como los World World Puffs, o sea, como los ciclistas profesionales, de hecho, podrían hacer cuando tiras tres disciplinas y solo entrenas en esa disciplina. Entonces, no penalizas, ¿no? No se ve porque monten mucho el bici y vayan mal. Yo en el Dual Dome, lo que sí noto cuando estoy compitiendo o entrenándolo, es que la transición, si la hago de correr a bici, pues pedaleo no me cuesta. Pero nada más acabar la bici, cuando tengo que empezar a correr, sí que es verdad que unos primeros cientos de metros, como que las piernas no me responden como si solo estuviera corriendo. Y es porque, bueno, se implica una serie de músculos y tienes que adaptar a los otros. ¿Vale? Es la única, el único pero así que debe un poco, pero ya os digo, a nivel profesional, nada de nada, no notan nada. Y nada, dudas disipadas, os voy a apuntar un poquillo también, bueno, cuál es el entrenamiento que estoy llevando. Entre semanas, estoy haciendo dos días de rodillo, no puedo salir a la calle porque no me da tiempo, o sea, no hace noche enseguida. Y correr, estoy saliendo dos veces a correr. En la bici, bajo media hora, a tope, a 34-35 de media, media hora a tope, para subir pulso, la cadencia sobre todo. Y el correr es un poco más específico, un día a la semana. No estoy haciendo carrera, ayer hice de trail, o sea, al campo, a 4-28 kilómetros, rápido. Y otro de los días, por ejemplo, que va a ser mañana, hago el cuarto, voy a hacer 4 kilómetros, a ritmo de 4-40, por ahí, tranquilitos. Y lo que sí haré luego, con el reservo un kilómetro, un kilómetro y medio, para hacerse a Dios. Así me van todos los pájaros al tiro, de un tiro. Carrera rápida, singular con la carrera, una carrera un poco más lenta, y series, para velocidad, resistencia, todo eso. Luego, fin de semana, ¿qué es lo que hago? Pues un día de carrera larga, porque me gusta, me todo el volumen, porque me voy a correr 10-50 kilómetros, y estar un par de horas por ahí. Sin demasiados fuerzas físicas, sin quemarme. Y otro día hago ciclismo largo, un fin de semana, si puedo, hago montaña, y otro, mi kilómetro en la carretera. Carretera, larga distancia y mucha carencia. Bum, 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 bum. ¿Y montaña? Pues hago menos distancia, pero me voy a buscar mucho, ciclista romper, pero bajo, 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 para no te resisten ni en fuerza. Este es el plan que llevo. Y es el plan que me ha funcionado, porque cuando empecé a entrenar así, y bueno, un par de semanas antes de una carrera, un balón, en este caso son carreras de una hora y poco. Lo que hago es un simulacro, que es que me vuelvo con la bici, hago mis, si una carrera van a ser 20 kilómetros, pues hago 30 o 35 en bici, y luego corro 6, 7, 10 kilómetros de pene. Seguido, me vengo, dejo la bici, me da tiempo a cambiarme, y así hago un simulacro de carrera, con más volumen de lo que sería la carrera, porque si has vuelto esas carreras, de más kilómetros de bici, más corriendo, con alguna de kilómetros de la inferior, pues lo aguanto mejor. Y en vez de correr, y luego bici, como sería en la carrera, pues hago bici y luego correr. O yo a la bici no se suda tanto, luego de quitarse toda la ropa y ponerte la ropa y correr es más fácil, que si luego te tienes que poner mayor, de a su lado, de entre la pierna, y ales más tiempo. Y bueno, eso es lo que es el entrenamiento que llevo. Y en cuanto a la alimentación, pues nada específico, con una carrera de hora y pico, y 10, las premias, y nada, ni carga de perduridad, ni nada. Eso viene bien, vamos a hacer carrera de la directa, o sea, un duador a lo mejor de 10 kilómetros corriendo, 50 en bici, y otros 5 corriendo. Deja tener una reserva, porque te vas a tirar más de 2 horas, pero para carrera de 1 hora, no, no hago nada. En la bici me llevaré un gel, medio abierto, para cuando acabe el segmento bici, o antes de infectarlo, y el agua con isotónica, y punto, nada más. Y nada, este es el plan de entrenamiento, muy sencillo, y tampoco hay que romperse mucho la cabeza. Con ese tipo de plan, que empapando un poco de los que saben, de consejos que me dieron, ¿no? Cuando hablaba con la gente en los duodones y todo esto, y de mi experiencia propia, pues sigo aprendiendo, y he ido viendo qué es lo mejor para mí. Eso no funciona, he ido rebajando tiempos a pesar de cumplir más años, pues perfecto. Nada, este es cualquier vídeo, que me voy a entrenar, y a darle caña a la bici. Me duermo. Chao.